Vamos a los detalles. El subsecretario de Saludo, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informaron hace cosa de un par de horas que estas dos entidades, la Ciudad de México y el Estado de México, regresan al color rojo del semáforo epidemiológico ante el marcado incremento de contagios de COVID-19 que enfrentan ambas entidades. Lo que se esperaba se anunciara por lo menos hace un mes, finalmente se anunció el día de hoy. Aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. La Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad. Son las actividades esenciales las que quedarán realmente activas. Y estamos trabajando con la Secretaría de Finanzas para poder ver qué apoyos e incentivos podemos dar para apoyar a la ciudadanía en esta circunstancia compleja. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que se tomó esta decisión de regresar al color rojo en coordinación con la Ciudad de México, debido a que en el Estado de México la ocupación hospitalaria está ya en un 75%, pero además con datos de importante crecimiento de casos de contagio. Durante las últimas semanas hemos visto un crecimiento importante en el número de contagios, en el número de defunciones, lamentablemente, y un incremento en el número de hospitalizados. Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. Con esto, de manera conjunta, en una decisión con la Ciudad de México y con el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, para disminuir la movilidad, para reducir el ritmo de contagios y para evitar que el número de hospitalizados, de enfermos y de fallecimientos siga incrementando, debemos suspender las actividades no esenciales. Regresar al semáforo rojo, en el semáforo de riesgos epidemiológicos en el país, significa fundamentalmente regresar, no necesariamente al confinamiento, pero sí a la restricción de algunas actividades comerciales y laborales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer esta mañana, o este mediodía, mejor dicho, qué actividades esenciales son las únicas, las que va a usted a escuchar a continuación en voz del doctor López-Gatell, son las únicas que, de acuerdo a la autoridad sanitaria y a las autoridades de gobierno en la Ciudad de México y en el Estado de México, van a poder operar del mañana 19 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero, por lo pronto, subrayando que sólo sectores de la economía necesarios van a poder operar bajo ciertos y muy estrictos protocolos. Escuchamos qué actividades sí están permitidas, todas las demás no lo están. ...específicamente las actividades que permanecerán en funcionamiento al ser consideradas esenciales. Todas las demás deberán mantenerse sin actividad, sin actividad, desde mañana, sábado 19 de diciembre y hasta el 10 de enero de 2021. Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. Deberán habilitarse los mecanismos de entrega a domicilio o para llevar por los clientes, pero no para permanecer consumo en los locales. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios, de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones, tanto servicio como cadenas de proveeduría, y todos ellos deberán seguir escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria en el trabajo que han sido dispuestos desde el primero de junio. El tercero son la venta y fabricación y comercialización y venta de medicamentos, tanto en la venta final como la cadena de proveeduría. El cuarto son diversos talleres de reparaciones y refacciones. El quinto es el servicio que brinda el gobierno y son de los sectores tributario, de seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para su operación. Bien, y entonces para repasar, porque es este un dato que surge inmediatamente, aunque ya en otro momento habían habido restricciones en este sentido, las medidas anunciadas el día de hoy son distintas. Las actividades que están permitidas a partir de mañana en la Ciudad de México y en el Estado de México como actividades esenciales y el resto no. Está permitido la venta de alimentos sin preparar y preparados exclusivamente como servicio de entrega. Es decir, se cierran los restaurantes, para decirlo de otra manera. Todos los lugares de venta de comida no lo podrán ofrecer en el lugar y tendrá que ser exclusivamente para llevar. Los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, servicios de construcción, servicios financieros, es decir, los bancos, servicios de telecomunicaciones, tanto servicios como de cadena de proveeduría son esenciales, siguen funcionando. La venta, comercialización y fabricación de medicamentos, tanto en la venta final como en la cadena de proveeduría, entiéndase, todo lo que tiene que ver con farmacias, etc., es esencial, sigue funcionando. Talleres de reparaciones y refacciones siguen funcionando. Servicios que brinda el gobierno como pago de impuestos, seguridad, obra pública, agua y los servicios necesarios para la operación sigue funcionando. Todo lo demás está cerrado, entiéndase. Cines, parques, están cerrados los restaurantes, ya lo comentamos, los bares, ni hablar, están cerrados los lugares para fiestas, para reuniones, cerrados nuevamente, ¿no? Hay transporte, por supuesto, pero no hay otra. Los museos están cerrados, que es una actividad importante aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y todos aquellos comercios que no estén en estos rubros están cerrados, tendrán que estar cerrados a partir de mañana y hasta el próximo 10 de enero. Esto va a tener, créamelo, consecuencias importantes, fuertes, duras, en el Estado de México y la Ciudad de México, en plena temporada decembrina. Ya lo vino anunciando el gobierno, las autoridades de salud, era necesario reducir la movilidad. Evidentemente esto no se consiguió ante el llamado y ante la resistencia del gobierno federal, sobre todo con esto de prohibido prohibir. Pues si bien no hay una prohibición total, sí con estas restricciones obligan, pues, a que muchas actividades no se puedan llevar a cabo. Y esto significa, tal como se veía venir y tal como está sucediendo hoy en la Ciudad de México, va a resultar prácticamente inevitable que en las próximas semanas y días, algunos estados, varios estados, al menos 10, que están en riesgo de regresar al semáforo rojo, tengan que llegar nuevamente a esta circunstancia. Así pues que este anuncio se hace el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!